¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de cada jueves en Teleracena. Hoy nos venimos hasta la jefatura de la policía local y vamos a hablar de un tema que está en la calle, esos temas de interés de la ciudadanía que agradecemos también que nos trasladen a Teleracena, ese interés por conocer en este caso sobre temas de seguridad ciudadana. Vamos a hablar de robos, de hurtos y de, bueno, un poco a consecuencia de lo que hemos vivido en las pasadas fiestas navideñas, en las que ha habido un pequeño despunte en los robos en Teleracena, pues venimos a pedir el consejo, la información de la policía local, nuestra policía municipal y del jefe en funciones, en este caso, de este equipo, Carlos Anarte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí. Está bien, muchas gracias. Y nada, bueno, queremos saber un poquito, pues eso, esa inquietud que hay en la ciudadanía, pues vamos a intentar dar respuesta, pues porque siempre que se produce, y es algo, decimos siempre que se produce porque es algo que suele ocurrir con frecuencia en periodos festivos, pues hay una pequeña oleada de robos, un despunte, como lo queramos llamar, pues surge ese nerviosismo entre los ciudadanos de decir qué está pasando. O sea, lo primero, quizás, Carlos, es decir que, bueno, que esto ocurre a menudo, que no es algo que haya ocurrido quizás en estas fiestas navideñas. No es nada extraordinario, ¿verdad? Es algo que periódicamente se repite, máximo, en todas las fechas de fiestas, pero máximo en jornadas de Navidad, en fechas de Navidad. Por desgracia, los negocios hacen un acopio de mercancías, de bebidas, de tabaco. Los amigos de los ajenos, pues, presuponen que pueda haber más dinero en el interior. Y, bueno, a eso se une que nosotros, pues, estamos un poquito más ocupados en otros asuntos, de temas de desfiles, temas de fiestas, de atendiendo otro tipo de servicios. Pues, bueno, siempre tenemos un pequeño repunte, partiendo de la base de que, afortunadamente, Aracena, en este aspecto, comparativamente con poblaciones de similares características, pues es muy, muy, muy tranquila. O sea, nosotros tenemos muy poquitos casos de robo y, entonces, pues, cualquier pequeño caso, pues, ya nos pone en alerta. Y, bueno, es cierto que hemos tenido un pequeño repunte, pero no ya en casos graves, sino en muchos pequeños casos leves. O sea, no ha habido, digamos, algo importante en el sentido de que haya sido una cosa grave lo que ha ocurrido esta Navidad. Han sido pequeños hurtos, pero sí que, bueno, siempre nos llaman la atención porque estamos acostumbrados a una importante tranquilidad en Aracena, en este sentido, de los robos. Especialmente nos dices que la Navidad es la fecha más importante. Navidad es una fecha que siempre tenemos un repunte de robos, ya le digo, por el tema de los establecimientos. Sobre todo en los establecimientos, aquí, bueno, por la actividad que tenemos aquí industrial, pues, por desgracia, siempre es en mataderos o en depósitos de bebidas o estancos, porque son también mercancías que son muy fáciles de colocar. O sea, los cacos, pues, siempre van buscando una salida fácil a su mercancía y, como ahora hay siempre mucho consumo, se eleva mucho el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de jamón, de derivados del cerdo, pues, es lo que ellos buscan, lo que tiene salida fácil. Bueno, o sea, que conocen estos grupos, que en algunos casos eran grupos organizados de robo. Sí, sí, afortunadamente, en este caso, afortunadamente, nos viene de fuera, los autores, en la gran mayoría de los casos, nos vienen de fuera. Son personas, nosotros tenemos relativamente buena comunicación con Sevilla o con Portugal, donde son la mayoría de los autores, y se desplazan, hacen, cometen el hecho y vuelven. Este tipo de hechos no suelen ser autores de la zona, de la localidad, ni tan siquiera de la zona. Son personas de Sevilla, personas de Portugal o de su entorno los que vienen y hacen el hecho y se van. Eso, en cuanto a lo que es, digamos, los robos en negocios, importante, digamos, dentro de la escala de lo que vamos a ver aquí. Afortunadamente, este año no hemos tenido ninguno de gravedad que nos haya puesto que tengamos conocimiento hasta esta fecha. Entonces, pues, eso nos tranquiliza, porque sí, es cierto que todos los años, pues, ya te digo, tenemos algún caso de un matadero, un depósito de bebida, un estanco, que sufre una asustación importante, que incluso algunas veces ha provocado una persecución, ha provocado un tema ya un poco más grave, ¿no? Pero en este año no se ha producido ningún tipo de hecho. Sí que tenemos en la escena quizás también la parte turística, los comercios turísticos, que también en las fechas navideñas hacen un negocio importante. También saben esos grupos de amigos de los ajenos, como nos decía Carlos, actuar en esos lugares en los que sabes, bueno, que en fechas claves, pues, tienen caja. Claro, ¿verdad? Nosotros tenemos, como todos sabemos, tenemos una población flotante elevada, que en esa fecha aún se eleva más, ¿vale? Y cuando viene mucha gente, pues, estas personas aprovechan, aprovechan el tirón para cometer su... para dedicarse a lo que ellos se dedican. Además de esos robos, que sí son robos, ahora veremos esa diferencia entre hurto y robo, que es muy interesante que nos la cuente, Carlos, nos lo aclare, además de esos robos que son más importantes en negocios, en establecimientos o en industrias, están los robos que afectan más a los particulares y que también se producen en estas fechas festivas, se aprovechan un poquito los cacos para actuar ahí, cuidarnos más de cuidado, ¿no? Ahora hemos tenido un... claro, porque también esta fecha es muy típico, además que nos vayamos de casa, que echemos la noche de Nochebuena con la familia en otro pueblo, o vamos a nuestra ciudad, o, en fin, se quedan las casas vacías, entonces, pues, eso hace que, claro, que estas personas, pues, más o menos intentan controlarnos un poquito y se aprovechen para robar en nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de que si nos vamos a ir por tener unas mínimas medidas de precaución, ¿vale?, de que no comunicar el tema de que nos vamos a ir de casa, o dejar al vecino decírselo a nuestro... si todos tenemos un vecino de confianza, puede decirle a nuestro vecino, mira, que esta semana me voy, por si ves algo raro, que no voy a estar aquí, en fin, siempre se puede tomar alguna medida, no, sobre todo en las redes sociales, en las que vivimos ahora todos día a día, si estamos en Madrid, pues, mira, no me pongan la foto de Madrid hoy, y ponla la semana que viene, porque si la pones de Madrid, estoy en Madrid, estamos dando muchas pistas, estamos duchando que no vamos a estar en casa, vamos a tener la casa vacía y descuidar, entre comillas, en esta fecha, ¿no? Entonces, con eso hay que tener cuidado. En este caso, que hablas un poco de ser discreto, de no comunicar en... Sí, quizás podemos referirnos más a que los autores de estos robos, o estos hurtos, sean más del entorno, porque hemos hablado de esos grupos que pueden ser de fuera, o que en este caso están detectados que son de fuera, pero también hay que tener cuidado en el entorno. Sí, claro, aquí, verá, con una población media que somos, media grande, teniendo en cuenta los núcleos de población del exterior, del norte de la provincia de Huelva, pues, claro, tenemos gente buena, hay gente un poquito menos buena, y entre los nuestros, todo nos va a venir de fuera, pues, también hay gente que se dedica, pues, a ese tipo de sustracciones, pero son más al descuido, son más lo que hemos antes referido, esa pequeña distinción que hemos hecho, no son tanto robos como hurtos, ¿vale? Teniendo en cuenta, y bueno, ya entramos en esa distinción, de decir, un robo es cuando se utiliza la fuerza, o se utiliza la intimidación o la violencia en las personas, ¿vale? Simplemente un hurto es un descuido, que tiene cierta responsabilidad en la víctima también, ¿vale? No quiere decir que, en fin, que tenga... Pero bueno, puede ser que yo me he dejado el coche abierto, ¿no? Que, por ejemplo, es lo que pasa muchas veces, que cerramos el coche, damos por cerrado el coche, pero no lo hemos cerrado, y además, pues, tenemos allí encima algo a la vista, y bueno, estas personas, en su mayoría, son adictos a las sustancias estupefacientes, son enfermos, por desgracia, y que van por la calle vagando, y tienen, claro, como saben eso, como saben que muchos coches se quedan abiertos, o mal cerrados, pues van tocando los coches, lo hemos detectado, hemos visto, que ciertas de estas personas, pues, van calle arriba, viendo a ver, y seguro, si hacemos la prueba, no quiero que la haga el dueño del coche, que cuando le damos al botoncito y cerramos el coche, nos aseguremos que hemos cerrado el coche, porque si nos ponemos en una calle de 100 coches, a mirar cuántos coches haya abierto, es muy probable que alguno haya abierto, y ese descuido es el que utiliza el autor para hurtar, para sustraer sin violencia y sin fuerza, los objetos que hay en el interior del coche, y que digamos que se lo estamos poniendo fácil, no se lo tenemos que poner fácil, hombre. Ese es el robo o el hurto más fácil y más habitual en Aracena, o sea, de todos esos tipos de robos que tenemos en la lista, el de los coches... De este pequeño despunte que tenemos ahora de sustracciones, sí es cierto que el que nos ha, o sea, porcentualmente el que más se nos ha destacado, es el robo de interior de vehículos, robo de objetos en interior de vehículos, o el hurto, porque en la mayoría de los casos, no han tenido que partir un cristal para abrir el vehículo, no han tenido que forzar la cerradura para abrir el vehículo, sino que simplemente, pues la persona se levanta por la mañana, se baja del coche y ve que la guantera está revuelta, ve que tiene los papeles en el suelo, que tiene todo... Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Pues muy probablemente el coche se nos ha quedado abierto sin darnos cuenta, y el que sea, pues ha aprovechado la oportunidad. Bueno, pues están ahí siempre los aprovechones o las aprovechonas de esto, así que ahora hablaremos de las precauciones, una ya nos la ha apuntado Carlos, la de, aunque apaguemos con el mando, cerremos con el mando el coche, cerciorarnos de que está bien cerrado, es un primer paso para que no tengamos sorpresas, y no dejar cosas importantes a la vista, que también... Y no dejarlas ya en el coche de por sí, o sea, un coche en la calle es muy fácil abrir, por desgracia, la persona que se dedica a eso sabe abrir coche, sabe abrir coche y, bueno, en mayor o menor medida, todos los coches se abren, y si no se abre, tienen cristales, que ya le digo que no es habitual, o sea, que ya eso de que partan un cristal para... Si dejamos un móvil de 600 euros en el asiento de él, pues muy probablemente es que estamos dejando la tentación ahí, porque estas personas, pues, están a eso, es su ocupación. Entonces, pues, por desgracia, no se lo podemos poner fácil. Bien. Hablamos de los coches, que, bueno, ahí quizás los robos puedan ser menos importantes en cuanto a cuantías, y puede haber daños, en fin, y sobre todo el sofocón, pero también ocurre que hay robos por descuido o hurtos, que es como se llaman esos robos, que facilitamos a los autores en vivienda. Sí. O sea, y aquí estamos en un pueblo, hablábamos de que es un lugar tranquilo, donde vivimos con esa relajación, pero, cuidado, que quizás no tengamos que estar tan, tan relajados, sin alarmar, por supuesto, pero hay que tomar precaución. Sí, ni mucho menos alarmar, ni llegar a la histeria, pero, bueno, sí tenemos que ser conscientes de que, verá, que no podemos, si vamos a salir de casa, tenemos que asegurarnos de que la casa ha quedado cerrada. No podemos pegar el tirón a la puerta y conformarnos con que la casa ha quedado cerrada porque tenga el resbalón. O sea, porque como la puerta no tiene picaporte por fuera, desde fuera no se puede abrir, pero, claro, eso se abre muy fácilmente. Y el que se dedica a eso sabe que se abre muy fácilmente. Entonces, pues, tenemos que asegurarnos de que cerramos con la llave, le damos media vuelta y que, además de encajar la puerta, le damos media vuelta y cerramos la puerta con la llave. O incluso, bueno, lo típico del zaguán, que aquí tenemos el zaguán y la puerta abierta, y nos vamos al corral, nos vamos a la azotea, y, bueno, pues, el que sea o la que sea, pues, nos abre la puerta con la excusa de señora, y tenemos el bolso colgado con el abrigo, lo tenemos detrás de la puerta. Verá, por desgracia, eso se lo está poniendo fácil, se lo está poniendo muy fácil, y, además, tiene muy poca responsabilidad. O sea, que ese hurto penalmente está muy poco castigado, y los autores lo saben. Entonces, por eso lo hacen, porque, digamos que eso, lo que coloquialmente se dice, entran por una puerta y salen por la otra. Es que en la mayoría de los casos no se puede proceder ni a la detención, porque son cuantías muy, muy leves, y en el que el hecho en sí no reviste gravedad, por lo que no se puede ni siquiera detener al autor, sino simplemente, por supuesto, se da cuenta a Cucado, pero que va a quedar en una multa irrisoria, que, en fin, por eso... Eso sí se pilla al autor, que no será fácil en estos casos, a no ser que haya colaboración ciudadana, que es otro de esos aspectos que hay que tener en cuenta también en el ámbito de los robos. Correcto. En este caso, siempre hay ojos que ven. Siempre, siempre, como decía un compañero veterano, siempre hay ojos que ven. Siempre, en la inmensísima mayoría de los casos hay ojos que ven. Todos escuchamos un golpe raro en la calle, todos vemos un coche que está arrancado en la puerta un rato sin tener por qué, que no conocemos, una persona que ha pasado siete veces por allí, que yo no conozco de nada, o que incluso la conozco y sé que esta persona es un poquito extraña. Entonces, pues, claro, desde aquí solicitamos la colaboración ciudadana. Verá, cuando uno llama a la policía, cuando esta persona que está detrás de la cortina, desde el segundo piso, que no me ha visto, y yo estoy viendo ahí algo raro, pues, por favor, llamad, por favor, que la ciudadanía llame a la policía, a la Guardia Civil, para poner en conocimiento un hecho, no tiene por qué ser, yo no digo que vaya a robar, pero bueno, nosotros estamos patrullando, no nos molesta siendo todo lo contrario esa llamada, porque nos está facilitando enormemente el trabajo de decir, estamos echando el turno patrullando, pues, si hay algo raro en determinados puntos de la población o en cualquier pedanía, acercarnos y comprobarlo. Y de mil comprobaciones, pues, si una sale bien, pues, porque esa persona, por lo que quiera que sea, porque además este tipo de personas tienen, muchos de ellos tienen asuntos pendientes con la justicia, aunque no le podamos imputar nada en ese momento porque haya hecho algo, puede ser, si se dedica a eso, muy probablemente que tenga causas de atrás, que bien podamos conectarla con las de adelante o bien incluso, de alguna vez que tenga un requerimiento de algún hugao, órdenes de detención, como se dice coloquialmente, ¿vale?, alguna requisitoria que podamos proceder a la detención, que podamos, nos facilita enormemente el trabajo. Nosotros y los ciudadanos no somos nada. O sea, la colaboración ciudadana es esencial para estos casos. Y, ¿qué miedos o prejuicios hay que quitar a los ciudadanos en este sentido, ya que hablamos de la colaboración ciudadana, pues, de cara a lo que les implica el colaborar en cualquier asunto, ya no solo en un robo, en cualquier asunto? Bueno, tiene que ser consciente la población de que esta llamada es anónima, que ellos no tienen que identificar, sino tienen que dar su DNI, no se le vaya mal de juzgado, a lo mejor en un caso excepcional, pues, ya que sea algo que... Y si él está dispuesto a colaborar, por supuesto, puede colaborar, pero que no es imprescindible, sino que si usted ve algo raro en la puerta, mira que hay, lo que hemos hablado, ¿no?, hay un coche aquí aparcado, que lleva un rato al lado de un establecimiento, que están aquí melodeando, esa llamada no les va a implicar ni les va a suponer nada. Simplemente no lo está poniendo en conocimiento, la patrulla se va a desplazar allí, va a hacer las comprobaciones pertinentes y a ellos no les va a suponer nada, o sea, no se les va a llamar, no se les va a molestar, no va a constar en ningún lado su teléfono, su nombre, su nada, ¿vale? Entonces, yo creo que tienen que ser conocedores de eso, de decir, a nosotros nos facilita enormemente el trabajo y ellos no van a tener ningún perjuicio, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no?, estar satisfechos de esa labor social que han hecho y de esa colaboración y de intentar que Aracena sea un lugar más seguro. Bueno, pues quizás pueda surgir la duda en este sentido de los vecinos cuando ven algo raro, hoy día tenemos siempre el teléfono encima, si conviene o no, si hacer una foto en ese momento, grabar un vídeo, vemos muchas veces en televisión, en informativo, vídeos de personas que han visto algo que ha ocurrido, o sea, ¿esto se puede hacer? Los vecinos, los ciudadanos pueden estar tranquilos a la hora de tomar un testigo audiovisual para... Sí, sí, eso se puede hacer, eso es, en algunos casos, conveniente y nos facilita la labor, pero lo que no puede ser, que pasa muchas veces y después nos viene a nosotros como queja ciudadana, es decir, he estado grabando un vídeo de cinco minutos, que parece una inmensidad, pero cinco minutos pues no es nada de tiempo, en el que se ha provocado cualquier tipo de sustracción, robo, pelea, cualquier tipo de hecho de interés policial que yo me he dedicado a grabar con el teléfono, que está bien, que no digo que no se grabe, a los efectos, si es siempre a los efectos de después aportarlo a la policía, a la policía, a la autoridad que va a gestionar eso para que sea de curso judicial al asunto, pero que primero llamen, porque si no llaman, podemos pasar casualmente por allí, pero claro, lo ideal es cogerlo infragante y flagrante, coger el hecho flagrante cuando se está produciendo y donde no hay que hacer después una investigación porque esa persona puede ser de aquí o puede ser de Barranco, de Lisboa, o puede residir en las 3.000 viviendas o en Las Vegas o en Chiclana, de la frontera, y ha venido aquí y nos está haciendo, y entonces, pues puede quedarse impune un hecho en el que yo tengo una grabación, tengo, vale, pero, hombre, llama, llama antes y sobre todo, ser conscientes de que esos hechos son para ponerlos en conocimiento de la policía, porque si después también, además de eso, no llamo a la policía y lo publico en Facebook como denuncia ciudadana de decir, mira lo que ha pasado y aquí no ha venido nadie, hombre, espera. Es una tendencia esa, quizás la de grabar hechos que ocurren en la calle desde el balcón o desde la ventana, lo vemos mucho, frecuentemente más en las ciudades, quizás, donde hay como más anonimato aquí en los pueblos, eso parece que será menos, pero para usarlo para redes sociales y no para lo que realmente pueda hacer falta, ¿no? Hombre, si hay dos teléfonos, mira, graba con uno mi pareja, mi amigo, mi hijo, mi padre, que grabe, pero yo por la espalda estoy llamando y estoy avisando, hombre, puede grabar una matrícula, puede grabar muchos hechos o incluso dar, aportar esa grabación que después, ante una grabación, pues mala defensa tiene después de decir, pues yo no hice, yo hice o yo dejé de hacer, ¿no? O sea, está ahí el documento gráfico, ¿no? Pero, hombre, llama, llama por teléfono, que con la mayor premura nos llame, pues antes se va a resolver o se va incluso a abortar el hecho, no se va ni a llegar a producir. Bueno, hemos dado esa pincelada también de, bueno, una cosa que está en el actual, total o de grabar momentos de ese tipo. También me queda un poco la duda de, una vez que interviene la policía, los ciudadanos muchas veces siguen grabando lo que está ocurriendo, luego difunden esos vídeos, ¿eso hasta qué punto se puede hacer? Ya que hemos entrado en esta materia y todo seguro que va a ser útil para la ciudadanía. Nos enviamos un poquito del tema. La grabación de la policía se puede hacer, siempre que sea un hecho en vía pública, ¿vale? Y no ponga en peligro la actuación policial, se puede grabar una actuación policial o se puede grabar, lo que está prohibido es la distribución posterior de esas imágenes, ¿vale? Y claro, hay que ser conscientes que cometemos una infracción de la ley de seguridad ciudadana y en su caso de la ley de protección de datos, ¿vale? Que se puede denunciar por ambas vías incluso paralelamente, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado, verás, si es una grabación a distancia en la que no se influye, o sea, no se perjudica, no se dificulta la actuación policial, se puede incluso distribuir, aunque no se identifican los agentes, bueno, aquí somos públicos, aquí nos conocemos todos, sabemos quiénes somos cada uno, pero bueno, que el mayor problema de las grabaciones es cuando se hace la distribución de las imágenes bien en redes sociales o en grupos amplios de WhatsApp, eso, porque además las sanciones son bastante graves, las sanciones tanto de la ley de seguridad ciudadana como de la ley de protección de datos son infracciones que tramitan por una parte la subdelegación de gobierno y por otra parte también la agencia, la propia agencia de protección de datos y son infracciones muy graves, que es bastante guantía, entonces, verdad, que sí, que a todos a lo mejor nos gusta publicar un vídeo que tenga 6.000 likes y que se haga viral, pero que, hombre, hay que ser consciente de esos aspectos. importante esa puntualización, algo que está a la orden del día, los móviles nos tenemos a manos, cuidado con el uso, en estos casos en los que hay una actuación policial especialmente, y volviendo un poco al tema de los robos en Aracena, hablábamos de, bueno, los lugares más habituales donde se detectan robos, las viviendas, muy importante, me he quedado con una palabra que me ha llamado mucho la atención, la del resbalón, que es el pestillo que queda con facilidad para abrir, en este caso, o sea, eso de, le doy el portazo, no cierre con llave, le doy el portazo, pues con dar el portazo no tenemos protegida la vivienda, para nada, hay que meter la llave. Dejar así la puerta y dejarla abierta a los efectos de un caco es lo mismo, es lo mismo porque ellos son profesionales en su aspecto y se lo dejamos muy fácil, se lo dejamos como si estuviera abierta prácticamente, entonces tenemos que darle media huerta y echar la cerradura, ¿vale? Bueno, tomamos ese consejo importantísimo y bueno, también las puertas traseras, aquí tenemos casas con puertas traseras que dan al patio, al corral, si hablamos ya de casas de campo ya entramos casi que en otro capítulo, pero hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Sí, sí, tenemos que tener un poquito de cuidado también con los accesos posteriores, todos tenemos aquí afortunadamente la inmensa mayoría vivimos en casa, casas que tienen patios, que tienen terrazas, que tienen acceso relativamente fácil saltando alguna tapia, saltando algún muro, entonces, bueno, no es que vayamos a estar con la histeria de decir tengo que tenerlo todo todo el día cerrado, pero bueno, tampoco nos cuesta trabajo de si vamos a tomar un café cierra la puerta del patio, porque es que nos parece que un muro de un metro ochenta asegura la casa, pero un muro de un metro ochenta se salta en un segundo y es que ni siquiera han tenido que molestarse en hacer nada para abrir, entonces, aquí nos conocemos, como hemos dicho, pues nos conocemos casi todos y si a poco que alguna persona quiera controlarnos, pues controla, pues mira, pues esta pareja va aquí y pues su casa está vacía y en este segundo que él ha aprovechado para tomar café, pues yo salto y le echo un vistazo a la casa, entonces, bueno, son cosas, si voy a salir, pues cierra el patio, cierra la terraza, que no nos cuesta trabajo y no se lo pongamos fácil, no se lo pongamos fácil a los cacos. Bueno, pues esas son las precauciones que hay que tener en las viviendas, extremarlas, más aún, cuando hablamos de zonas poco transitadas, zonas más apartadas del pueblo o en viviendas de campo. Sí, sí, claro, claro, estas personas, claro, no quieren testigo, evidentemente, entonces, la zona donde se nos da, donde tenemos más hechos de este tipo es tanto en las zonas de expansión, zonas residenciales de la localidad o incluso diseminados, tanto, pero tanto de robos o hurtos de interior de vehículos como en viviendas, pues claro, en la Gran Vía es más difícil, allí siempre hay gente pasando o en la calle Constitución o en calles donde siempre hay personas pasando, pues es más difícil que alguien se, una de estas personas se ponga a realizar un acto de este tipo. Sin embargo, pues en las últimas casas del cercado de Reyes, pues allí va el vecino y el amigo del vecino, ya está, no pasa a nadie más. Entonces, pues claro, no hay, hay muy pocos testigos. bueno, sí puede haber testigos, pero el que hablamos, el que esté debajo de, que está viendo allí, escucha un porrazo o ve pasar a alguien raro y se queda mirando por la ventana y lo ve, pero que a lo mejor ni llama por el miedo de decir, pues yo no quiero que a mí me impliquen en nada, yo no me quiero complicar la vida, pero claro, el mayor repunte está siendo en eso, las zonas de expansión, las zonas residenciales, los barrios donde hay menos gente por las vías públicas. También los campos es la segunda residencia de muchas casas que aquí se ocupan solo en fines de semana. Muchísimas, muchísimas. O sea que también muchísimos aspectos. Me viene un poco a la cabeza también de cosas que hacemos un poco en lo cotidiano, me viene de la experiencia propia de dejar la bicicleta apoyada en la puerta o en el patio y también cosas, son detalles y después son desagradables. Entonces, cuidado también con esos aspectos, con los objetos que tengamos preciados no se queden en el exterior. Un poquito de poner por nuestra parte, de no ponérselo fácil de lo que estamos hablando, de no ponérselo fácil a estas personas. Yo creo que vamos a dar un repaso a los aspectos principales. Hemos tenido ese despunte de robos, de hurtos. En Navidad viene el Carnaval, cuidado que es una fecha también de mucha afluencia y después vendrá la Semana Santa y en final son esos puntos, esos momentos en los que esta entrevista de hoy que no tenemos que tomarnos como una alarma ni nada así, sino simplemente como una información de utilidad a la ciudadanía. Bueno, pues en esos momentos en los que Aracena se llena de gente y hay ambiente de fiesta, de bullicio, ahí hay que tener atención, o sea, cuidado con el carnaval. Hay que tener un poco de más cuidado, un poquito de más cuidado, siempre siendo consciente que Aracena es una ciudad muy tranquila, muy segura, pero bueno, que como todo no deja de ser una localidad turística, muy turística y con una afluencia de personas y un volumen de personas y de negocios y de, pues que nos hace que siempre tengamos hechos de esas características y que intentemos poner las máximas impedimentos a ello. Me gustaría terminar un poco, Carlos, refiriéndonos a que, bueno, que no nos volvamos paranoicos tampoco, que sigamos viviendo felices en Aracena, tranquilos. No, no, de hecho, verás. Que yo creo que es un poco la tónica general, ¿no?, de lo que partíamos. Poblaciones, poblaciones con la mitad de habitantes de Aracena estadísticamente tienen muchísimos más hechos que nosotros de estas características, o sea, sin querer quitarle y sin querer, en fin, al menospreciar ningún tipo de hecho, pero que tenemos que ser conscientes que vivimos en una ciudad muy segura, muy segura en todos los aspectos, en el que, además, lo que se suele esclarecer mucho de los hechos y que, bueno, ya le digo, que poblaciones la mitad que Aracena pues tienen un índice de robo y de hechos delictivos mayores que Aracena, incluso de nuestro entorno de la sierra, ¿no? Porque, bueno, por desgracia, pues allí no hay compañeros de policía, porque el guardia civil está, pues como está de personal, que los pobres pues también están muy carentes de personal y que tienen que llevar pues muchas poblaciones, y en fin, todo eso lo saben los cacos y Aracena dentro de de su área de su área de influencia, si lo comparamos con la zona de la cuenta minera ya es una diferencia abismal, aun estando a tiro de piedra, como quien dice, a media hora, pero es otro mundo, es otro mundo, Río Tinto, Nerva, Campillo, Zalamea, los compañeros con los contactos que tenemos son otras estadísticas distintas por completo, Aracena es muy segura, en una ciudad muy segura y en la que todos tenemos que poner nuestro empeñón que siga siendo muy segura, porque eso los cacos lo saben. Depende de nosotros. Eso es correcto, en el que si ellos cada vez que vienen se van escaldados, como suele decir, fracasan, pues vienen menos. Entonces, pues tenemos que poner nuestro granito de arena a cada uno y bueno, no preocuparnos de llamar y de... porque para nosotros no es ninguna molestia sea a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde o cualquier día de la semana, porque aquí tenemos un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, pues tenemos la policía local muy, muy cercana, disponible las 24 horas del día, todo el año, por lo tanto, es el sitio al que probablemente haya que llamar para que haya una actuación rápida y que podamos trasladar pues esa fama, que se haga esa fama mundial de Aracena como lugar seguro y lugar no cómodo, ni amistoso para los ladrones. O sea que vamos a trasladar esa fama y a seguir manteniendo nuestro municipio libre de robos en la medida de lo posible. La colaboración ciudadana es muy importante, depende de nosotros. Aracena sigue siendo un lugar seguro, así que pues vamos a tomar estos consejos que nos ofrece hoy la policía local de Aracena. Muchísimas gracias, Carlos Galarte, jefe de la policía local por ofrecernos este espacio y bueno, volveremos cada vez que tengamos un tema importante y sobre todo también pedimos pues a la ciudadanía que nos pregunten, que nos demanden, que para eso estamos, para informar y aconsejar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a quienes nos han seguido en estas entrevistas de la semana.